El 20 de diciembre, Reyes para Todos, gran recogida de juguetes. Te esperamos a partir de las 11 de la mañana en el Reloj de Flores de Santa Cruz. Buscamos juguetes nuevos, para niños de familias con dificultades económicas y regalos para mayores acogidos en hogares y centros de la isla. Mírame Televisión. El 20 de diciembre, Tenerife estará ahí.